Antes de empezar, quiero agradecer a mis amigos, Mr. Thomas Fan Studios, y es Doug por ayudarme con el video. Hola que tal mis queridos amantes de Albertano, hoy les traigo un video un poco raro, los productos más extraños de encontrar de Thomas y sus amigos. Antes de empezar, quiero aclarar que la mayoría de la mercancía que aparecerá en este video, son Bowclerc. Para los que no sepan el significado de la palabra, aquí se los digo. Bowclerc es la versión no autorizada de un producto, que pueden ser libros, juguetes, películas, e incluso videojuegos. Tal vez ya saben de que tratará el video, ¿verdad? Bueno les recuerdo que se unan a mi servidor de Discord, y me sigan en Instagram, probablemente ahí suba contenido que no se ve en el canal. Todos los links están en la descripción, sin más relleno corre video. Puesto 5, Waku Waku. En 1998, la famosa empresa japonesa Bandai, lanzó al mercado una mercancía lara y extraña. Estamos hablando de Waku Waku. Ahora me dirán, ¿qué es lo extraño de esto? Bueno, lo extraño eran sus diseños, que eran deformes, y a la vez tenían un acabado incompleto, y sus caras eran muy perturbadoras. Lastimosamente esta mercancía se discontinuó en 2001, si tú tienes algún producto de tomas de la mencionada marca, tienes una joya en tus manos. Puesto 5, Waku Waku. Puesto 4, Bluebeard Miniature. En 1998, la empresa Bluebeard se encargaría de crear la primera versión en miniatura de Thomas y sus amigos. Ahora les diré que tiene de extraño de esta marca. Lo que caracterizaba a esta marca, es que los juegos tenían motores, y material rodante con ruedas de metal, que les permitía correr sobre hieles tridimensionales de vías de plástico amarillo, cosa que no pasa con otras versiones en miniatura. También existió en set que contenía a Thomas, Percy, Harold, Cranky, y Bullstrode. Si tú tienes algún tren o ser de esta marca, déjame decirte que tienes una joya, lastimosamente esta hermosa marca desapareció en 1998. Sin duda, una marca legendaria. Puesto 4, Bluebeard Miniature. Puesto 3, Golden Bear. Fue una gama de juguetes de plástico gruesos para niños pequeños, que fueron producidos por Golden Bear Toys para el Reino Unido desde 1996, y fueron distribuidos por Tomy en los Estados Unidos y Japón. Los vehículos utilizaron diseños gruesos y simplistas, y el sistema de vías consistió en piezas de plástico de colores, aunque posteriormente, la pista fuere emplazada por tapetes de juego con ilustraciones. La gama se suspendió en 2010. Lo sé, yo también me quedé sorprendido cuando supe que esta marca es muy extraña de encontrar, y se podía decir que esta fue la primera versión de mi First Thomas, pero esta era más buenarta. Yo tengo la fortuna de tener a Thomas, pero si tú también lo tienes, eres muy afortunado como yo. Puesto 3, Golden Bear. Puesto 2, Brío. Es una empresa de juguetes de madera, que fue creada en la década de 1990, y se suspendió en 2000. Esta es una de las mercancías más extrañas de Thomas y sus amigos, ya que tenían un diseño súper raro, y ni hablar de la cara, que puede llegar a ser perturbadora para mucho. Si tú tienes algún tren de esta marca, déjame decirte que tienes una joya en tu colección, aunque no la quieras ni en tu corazón. Puesto 2, Brío. Puesto 1, Thomas Trainsformer. Tal vez este sea el botleck más famoso que se ha vendido de Thomas en los últimos años, ya que es bastante raro y a la vez tonto. De estos trenes se han hecho varios y de diferentes marcas, pero ninguno ha tenido un éxito digno. Puedes adquirir estas joyas en eBay, lo único malo es que está hecho de materiales baratos, tal es el caso del plástico que no aguanta ningún golpe porque ya saben, juguetes chinos. Si tú tienes algún Trainsformer, déjame decirte que tienes todo mi respeto. Puesto 1, Thomas Trainsformer. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado, les recuerdo que vayan a seguirme a mi Instagram, y se unan a mi servidor de Discord, todos los links están en la descripción. También aprovecho para decirles que la segunda parte de los mejores aventures, continuará en el canal de Donald 9. El pana albertano se despide, así que hasta la próxima, chao. ¡Gracias!